bienvenidos a mi canal su amiga viviana yo sé cabrona mira con el fleco bien metido y se me ve bien pa la chingada mucha gente me anda criticando cabrona mucha gente me anda diciendo que ay porque te lo cortaste pues me lo corté por el video que hice anteriormente de Pamela Chup con el personaje y pues por eso yo no soy de fleco si yo hubiera querido fleco me lo hubiera hecho pero pues a veces uno va a tener que hacer videos que se va a tener que cortar el fleco el pelo y todo esto a mis seguidoras o dejen su like cabronas si se tiene que hacer se tiene que hacer pero en fin cabronas gracias por todo el apoyo que eso es lo que cuenta no este fleco madriado que me cargó así me lo hacía el pelo y el fleco está bien repacado pero este video cabrona se va a tratar de los productos de mujeres cabrona cabronas ayer en mi video en vivo en el facebook ya por fin di el link bendito a mis pestañas bueno tengo que ver cuántas me quedan y quería hacer las órdenes con ustedes cabronas para que ustedes miran cómo se trabaja cuando uno hace las órdenes en su casa recuerden que todo empieza desde abajo entonces yo aquí usualmente eso ya tengo mucho que no hago órdenes ok te voy a enseñar compre esto porque con esto voy a tapar los productos como las paletas para que no se vea la es importante que no se vea la es importante que es importante que vayas usando donde estos que le hacen así es importante que leakage así es importante que compre 1 cosas para tapar más y son maquillajes porque por desgracia a veces las paletas se pueden llegar a quebrar y uno tiene que hacer lo posible para que tu producto que tú vayas a mandar no se quebre en el camino pero ustedes saben que en muchos lugares UPS o el correo Pues a veces avientan las cosas Me voy a agarrar el pelo Porque pues vamos a trabajar cabronas Aquí están las cajas Y también compré bolsas Bolsas que están protegidas Para si llueve Compré bolsas Compré labels Con mi dirección Yo les puse mi dirección personalmente Cuando mande el producto Y también Pues aquí están Todas las cajas de las pestañas Cabronas Aquí está todo Pestañas y ahorita les enseño Todo lo que tengo Que acomodar Tengo que poner Tengo que tratar de hacer Todo Bien cabronas Porque no me quiero equivocar Lo que voy a empezar A hacer es que voy a empezar A separar las pestañas Y aquí tengo los labiales también Todos estos los voy a hacer Separar por nombre Y los nombres están aquí Esta es la retacada Y vamos a ver Porque si tengo muchas órdenes cabronas Manos a la obra cabronas Ok lo primero Es que quiero separar La cabrona Con la cabrona Para yo Esta es la Esta es la Esta es la La asosiegate Y tratar de separarlas Para que yo Más o menos Vaya viendo Cuantas asosiegate Yo tengo La retacada Voy a durar un ratote aquí La tanga brillosa Recuerden que la tanga brillosa La asosiegate La asosiegate Entonces Primero separar Las asosiegate En un lugar Las tanga brillosa En otra La cabrona En otra Y luego ya después Mirar las órdenes Para que yo Empiece a empaquetar Y también Los labiales Ok cabronas Voy a empezar A hacerlo Cabronas Tuve que ponerlas así Porque se me cayeron Tengo que trabajar Con lo que tengo Tengo que contarlas Tengo que hacer las órdenes Para ver Cuantas me quedan Es una chinga Cabronas Necesitas La retacada Aquí está Voy a tener que ponerlas Acá abajo Ay cabronas Yo le doy gracias a Dios Que me da trabajo Gracias a ustedes Que me da trabajo Gracias por creer En lo que vendo Trato de ser Lo más Profesional La retacada La tanga brillosa Porque a veces La tanga brillosa Yo me equivoco Lo que si estoy viendo Es que necesito Más Las cabronas Entonces Seguimos trabajando Lo que yo hago Ya se está oscureciendo Ya encontré El 10-13 Trato de mirar Que todo esté aquí Lo cierro Trato de no tocarlo Lo tapo Y lo voy a tapar Con Este No me ven ¿Verdad? Trato de tapar Voy a agarrar Mis putitijeras Y cortar Lo hago así Lo tapo Porque ya viene tapado Pero yo de todo modo Lo quiero tapar Lo trato de tapar Así bien Lo meto aquí A ver si A ver si cabe en esta Si no cabe en esta Quiere decir Y ya se destapó Quiere decir Cabronas Que lo voy a tener Que poner En un paquete Entonces Y creo que está Muy chiquito Lo puedo hacer así Pero Tengo que poner A mí me encanta Ponerle como Gracias A mis seguidoras Dice Mujeres cabronas Viviana Ochoa Gracias por el apoyo Asosiegense Y aquí están Todas mis redes sociales Pero yo pienso Que no va a caber No va a caber Entonces Lo que voy a hacer Es que Voy a tener que agarrar Uno más grande Porque yo agarré De diferentes sizes Lo que yo voy a hacer Es Meterlo aquí Cabronas Y saben que Creo que necesito Más bolsas Pero esperemos Que con las que tenga Alcance Está un poquito Más grande Y de agradecimiento Les voy a poner Adentro Pues es bonito Cabronas Yo he ordenado Mucho En línea Y se siente bonito Cuando te ponen Una tarjetita La verdad La van a abrir Y van a agarrar La tarjeta Y ya lo cierro Ya lo voy a cerrar Que esté bien cerrado Y luego Voy a tener que poner La dirección Mía Y Voy a tener Que Poner la dirección De la persona Entonces Así me la paso Cabronas Pero No tengo máquinas Ni nada de eso Aquí pongo De mujeres Cabronas Y aquí la dirección De la persona ¡Vuala! Ok cabronas Entonces Ya acabé Esta orden La pongo A un lado Y luego Sigo Con la próxima Orden Ella Aquí me dice ¿Qué es lo que ordenó? ¿Cuánto ordenó? Esta persona Ordenó Unas pestañas De La cabrona Tengo que chequear Ella ordenó Estas pestañas Ordenó Un producto Entonces Ordenó Tres Tres pestañas Me tengo que fijar Ella ordenó Tres La cabrona Entonces Yo creo que le encantaron Entonces Como ella ordenó Tres Yo tengo que Mandarle Tres Entonces Ella ordenó Tres Y lo justo Es mandarle Tres Entonces Tres pestañas Ordenó Esta seguidora Mía Muchas gracias Y otra vez Lo vuelvo a empaquetar Cuidadosamente Porque aunque estén En cajas Ustedes saben Cabronas Que a veces Apachurran las cosas Y yo trato Yo trato Cabronas De que Las pestañas Si Se protejan Pero a veces Ay cabronas Es que a veces Tú no tienes control De como el correo O sea Tú no puedes Tapar Pero Ay cabronas Lo malo Es que a veces Uno no sabe Por eso Yo compro Mucho de esto Entonces Yo Yo le voy a hacer Así Vamos a Do it like this Y luego Lo voy a meter Adentro De esta Y a lo mejor Voy a empezar A comprar Cajas También Yo estaba buscando Cajas Pero No me gusta Que apachurren El producto Imagínense Cabronas Que lleguen Las cosas Bien pinches Apachurradas Por culpa De Así va a estar Y luego A esta Le pongo Una tarjeta Ah cabronas Se me olvidó Firmar La otra Y yo siempre Trato de poner Algo atrás Como Gracias Por Tu Apoyo Siempre Hay que agradecer A tus Seguidoras Firmar O ponerle Allí Una cara Contenta Escribo Feo Pero You know what Ay nomás Que esta Si esta Un poquito Ipa No quiero Doblar El papel Cabronas Ese es el Pinche Problema No está Bien Bien No Vamos a Fregurado Como le voy a hacer Seguimos Cabronas Trabajando Duro Y tupido Que aquí Nadie Te regale El dinero Y en el Desmadre Que tengo Cabronas Pero Ni modos Ponerle Una sonrisa A tus Seguidoras Con las Cosas Que tú Estás Vendiendo Pues Me imagino Que Que es Bonito Entonces Si va a costar Trabajo Pero aquí Seguimos Cabronas Seguimos Echándole Ganas Trabajando Estoy viendo Otra orden Esta seguidora Ordenó Dos labiales No Un labial El 6004 Y luego Ordenó La retacada Y Ordenó La tanga Brillosa Entonces Quiere decir Que Hay que empacar Estos A ver Cómo Nos va No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Síguense. Tengo el fleco a todo lo que da. Tengo la lonja a todo lo que da. Yren, cabronas. Estaba viendo. Aunque no crean, me veo a mí. Yo me veo mis propios videos. Yren, cabronas. Seguimos, seguimos, seguimos. Tengo un desmadre aquí. Gracias a toda la gente que se ha tomado la molestia. Más que mañana. Voy a agarrar. Bendí todas las pestañas, pero creo que me van a faltar. Se voy a poner más en el website. Ahí tengo unas. ¿Qué les iba a decir, cabronas? Pues, ¿qué más les puedo decir? Sigo, sigo echándole ganas. Y ahí echarle ganas, cabronas. Me compré estas galletas. Me voy a tomar un descanso, cabronas. Porque yo soy la que ando en chinga. Yren, qué bonitas galletas. Las puti galletas. Agarren, agarren. Es bonito trabajar porque mantienes tu mente ocupada, la verdad. He tenido una semana muy frustrante. Pero muy, muy bendecida. Siempre cuando vas a vender algo, tienes miedo como que no se te venda, ¿verdad? Pero Dios siempre está conmigo, cabronas. Les iba a decir, creo que en este video ya voy a mencionar las tres personas que va, le voy a dar la donación. En agradecimiento por tanto apoyo. Estas son las fotos que estoy poniendo muy bonitas. Mujeres cabronas, gracias por el apoyo. Asociéguense en mis redes sociales. Esta yo la hice. Siempre dar gracias a Dios primero. Gracias a la gente que te apoya. Tenía miedo vender las cosas. No porque... Pues sí, siempre tienes ese miedo que si te van a comprar la gente, ¿verdad? Es una friega andar vendiendo cosas por las órdenes y que las órdenes lleguen a su destino. Y más ahorita, ¿verdad? Que los correos andan todos así. Pero, pues, le vamos a echar ganas para que todas estas órdenes y todas las que sigo haciendo lleguen. Y como les digo, que no me falta el trabajo. Écheme la bendición y muchas gracias. Me gusta hacer cosas. Por eso compré el nombre de Mujeres Cabronas. Por eso lo legalicé a mi nombre. Porque yo quería hacerme de algo, cabronas. O sea, la gente piensa que yo no más vivo del YouTube. Y no, cabronas. Yo no no más vivo del YouTube. Yo, gracias a Dios, tengo mi trabajo principal, que es promocionar los productos de Nutrition & More. Gracias a Dios, ya tengo tres años. Creo que ya voy para cuatro. No me arrepiento. Para mí es una bendición. Este, y también tengo el YouTube, que es aquí. Muchas gracias. Y luego, pues, el día que yo quiera y que junte dinero, puedo vender lo que yo quiero de ropa, de algo que yo he trabajado tan duro para obtener este nombre, cabronas. Vieron, cuando yo empecé a ser Mujeres Cabronas, este. No soy profesional ni nada de eso, ¿verdad? Pero yo estoy muy orgullosa de todos los labiales, todos los labiales. No siendo profesional, pues, tengo algo que puedo dejarle a mis hijos o algo, no lo más depender del YouTube o de promocionar. También puedo, con esfuerzos y trabajos, vender cosas. A mí no me gusta que la gente me ande regalando dinero. Yo pienso que es mejor trabajar y así poder ayudar. La otra vez escuché de un caso que una muchacha que hace videos andaba pidiendo dinero, donaciones. Cada quien trabaja como quiere, ¿verdad? A mí en lo personal nunca me ha gustado porque yo pienso que ustedes me han apoyado a mí. Yo estoy hablando de mí, yo no sé de otra gente. Me han apoyado a mí que yo puedo, con lo que yo saco, puedo hacer y ayudar a la gente. Y hay gente que prefiere pedir, ¿verdad? Mientras a mí no me falta trabajo, cabronas, yo siempre lo voy a decir, yo siempre voy a estar eternamente agradecida con ustedes. Y ya quiero chillar porque antes yo no pensaba, ¿verdad? A veces tú piensas y yo sé que yo empiezo aquí desde mi casa, pero así se empieza desde tu casa, desde abajo se empieza. Cuando tú empiezas de abajo a trabajar en tu casa, empacar tus propias cosas, así se empieza. Y para mí es un honor poder traer cosas, camisas, lo que sea a mis seguidoras que ellas pidan y yo pueda traerles. Es una bendición y me quedo sorprendida porque, gracias a Dios, cada vez que vendo algo, bendito sea Dios, ustedes siempre me andan apoyando y es muy bonito. Y por eso, cuando a mí se toca apoyar, no me pesa nada porque a ustedes no les pesa mirar mis videos, no les pesa comprar algo mío o comprar un producto de Nutrition & More. Y eso, cabronas, no tiene precio. El cariño de la gente no se compra. Y yo solo les quiero agradecer y que vean que gracias a ustedes también esto es, mis logros son los logros de ustedes. Y también ustedes están incluidas. Cuando agarré la placa, yo, ustedes, esa placa no solo es mía, también es de ustedes. Entonces, miren, cabronas, aquí seguimos trabajando. Yo creo que yo ya me voy a ir porque si no, bla, bla, bla. Y ya mañana voy a tener que ir a comprar bolsas. Muchas gracias. Aquí está el fleco, cabronas. Las quiero mucho. Y no sé si escribirlos. A lo mejor los voy a escribir porque tengo que leer muchos comentarios y ya ahí ustedes van a ver. O a lo mejor, ¿qué les parece, cabronas, que me meta en vivo? A lo mejor me meto en vivo. No sé todavía cómo le voy a hacer para entregar ese dinero en agradecimiento. Y no se preocupen, cabronas, voy a seguir donando. Y pues gracias por el apoyo, cabronas. ¿Qué más les puedo decir? Este es un poquito de lo que hice. Y aquí seguimos. Y como les digo, gracias por el apoyo. Aso, síguense. Y dejen su like. Y dejen su like. ¡Gracias!